¿Qué es lo que le gustó de su equipo este sábado pasado? Que seguimos siendo un equipo que genera muchas oportunidades de gol, que hace goles y que es alegre en su forma de jugar. Es peligroso, ataca, genera opciones, busca el marco contrario y hace goles. Eso me gusta del equipo. ¿Los ajustes que hizo? ¿Obedecen a...? Los ajustes que se hicieron obedecen a que queríamos tener un poquito mejor posición en la segunda etapa. Cuando nos empataron, nos empataron muy rápido, estábamos haciendo cambios. El primer cambio era meter a un lateral derecho que tenga más consistencia y pasar a Oscar un poco a la mitad, donde Oscar pudiera tener mejor la pelota. Pero nos hicieron el gol inmediatamente y luego, entonces, con Vicente, era darle un poco mejor posesión y al mismo tiempo seguir siendo peligrosos y general a opciones de gol para al frente de ataque. Y luego entró Rommel a tratar de buscar más posibilidades de ataque, a tratar de buscar el tercer gol. ¡Gracias! ¡Gracias!